Mejoramos la salud de tu boca y el aspecto de tu sonrisa con resultados que van más allá de lo que se alcanza a ver. Trabajamos con devoción y pasión para que tengas una sonrisa sana y bonita. Doctores Francisco, Ébora y Miriam Padrón. Padrónortodoncia.com 10, 49, 11 de abril. Vámonos a hablar de salud buco dental como siempre con el número uno, el doctor Francisco Padrón, Ébora Padrón y Miriam Padrón. En Padrón Ortodoncia mejoramos la salud de tu boca y el aspecto de tu sonrisa con resultados que van más allá de lo que se alcanza a ver. Trabajamos con devoción y pasión para que tengas una sonrisa sana y bonita. Doctores Francisco, Ébora y Miriam Padrón. Padrónortodoncia.com Continuamos en directo a esta hora de la mañana. Le mandamos un beso muy grande al doctor Paco Padrón, número uno, que es un capitán y que se pone bueno enseguida, enseguidita. Doctor, un abrazo muy grande. Doctora Miriam Padrón, buenos días. Buenos días al equipo. Bien, bien, muy bien. Qué bueno. Como siempre que vengo aquí de juernes. De juernes, sí. Y el cuerpo lo sabe, ¿no? Bueno, eso mañana. Eso mañana, eso mañana. Pero sí, cargada de información, vengo hoy. El último día me dijiste, vamos a hablar de blanqueamiento y yo, si mi memoria me lo permite, cumplo con mi palabra. Ahí es, me costa, me costa, me costa. Bueno, pues comenzamos, porque si vienes cargada de información... Sí, igual te vas a dejar algo para el próximo día, vamos viendo. Sí, sí, veo mucho, mucho papel. Mucho folio. Eso que lo pongo en letra grande porque ya no veo. Entonces, el blanqueamiento, bueno, como todos saben, el blanqueamiento es un procedimiento que es bastante sencillo. Y el objetivo principal es aclarar el tono perdido de los dientes, o sea, el propio tono de los dientes, aclararlo un poco o restablecerlo también, pues porque a lo mejor nos hayan manchado los dientes o tengamos tinciones. Bien, lo más normal de los blanqueamientos es aclarar entre dos y seis tonos, ¿vale? Normalmente se aclara cuatro tonos, porque cuando vemos los anuncios en la tele, yo que estoy tan en contra de la publicidad engañosa, no, te aclara ocho tonos y una pasta de dientes. Uf, eso es verdad. Bueno, ¿cómo va? No, ¿cómo va a aclarar ocho tonos? Cuando tú vas blanqueamiento, en el especialista, lo normal es que te tomen el color con una guía específica de colores entarios que tiene el profesional y luego te lo vuelven a tomar y así se ve la diferencia, pero aclarar ocho tonos y menos con algo que vas a usar en casa, es, yo diría que imposible. Entonces, bueno, blanqueamiento, esto es lo que hace. Entonces, quería especificar o aclarar tres cositas. El blanqueamiento no blanquea, no es como un tinte que tú te tiñas los dientes de blanco. Tu propio color lo que hace es bajar la densidad de tu propio color del diente, ¿vale? Entonces, si tu diente tiende a amarillo, tiende a gris, nunca se va a quedar blanco pared. Cuando nosotros vemos la televisión, redes sociales que tanto daño hacen, etcétera, etcétera, películas X, toda esa gente, cantantes, tienen carillas. Cuando vemos ese blanco, blanco radiante, esos son carillas, ¿vale? No es un tono natural del diente. Cuando tú lo ves y dices, ¡buah, qué blanco! Eso no es un tono natural del diente. El diente puede ser, por X, puede ser un poco más blanco, un poco más amarillo, como color natural, pero siempre se va a ver natural. No va nunca a decir, o sea, no es una cosa que te llame la atención. Si llama la atención, suelen ser carillas, ¿vale? Que normalmente la gente se las pone, o muchas veces se las ponen, y eligen un color mucho más blanco de lo natural. ¿Qué más? Otra cosita es que cuando uno tiene manchas en la propia estructura interna del diente, o sea, durante la formación del diente, se crean manchas en las capas del diente, esas manchas con los blanqueamientos no desaparecen. Puede ser que el diente se quede un poquito más homogéneo y se note menos, pero no van a desaparecer, ¿vale? Esto es importante, que la gente que está pensando en hacerse un blanqueamiento, si tiene manchas en los dientes lo sepa, para que no se haga falsas expectativas en cuanto a, en frente al blanqueamiento. Y bueno, el blanqueamiento es un procedimiento que se puede hacer tanto en la clínica dental como en casa, ¿vale? La técnica va a ser diferente según donde se realice. Cuando se realiza en la clínica dental, este lugar pues tiene el equipamiento y el instrumental que usan los profesionales, que es específico para que lo usemos nosotros. Entonces, lo que se hace primero es colocar un protector de encías, que es un gel que se pone sobre la encía para protegerla, que no le llegue el agente blanqueador. Y entonces luego se coloca el agente blanqueador, que es otro gel, se coloca sobre los dientes y tiene un principio activo que suele ser el peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamida, que están en una concentración bastante alta. Y estos geles son fotoactivos, es decir, se les aplica una luz para que se activen y blanqueen el diente o se aclaren diente. Y el tiempo de la luz, bueno, la luz puede ser un láser, un LED o luz ultravioleta, todo este tipo de luces, y eso es lo que hace, que el gel se active y se pone la luz durante un tiempo determinado según el tipo de gel. La famosa lucecita azul. Efectivamente, azul, violetita, depende. Ay, mil gracias. Y esto dura pues el tiempo que según la concentración del gel o el tipo de agente blanqueador. Eso es cuando se realiza blanqueamiento en la clínica. Cuando se realiza en casa, obviamente, la concentración del gel o de la agente blanqueante va a ser, o sea, la concentración de principio activo va a ser menor, ¿vale? Va a ser un poquito más baja. ¿Qué pasa? Importantísimo. Los blanqueamientos en casa siempre tienen que estar supervisados por un profesional. Primero porque tú te tienes que poner, ese es el blanqueante, en unas fundas que cogen todos los dientes. Para estas fundas hacértelas tienes que ir al profesional a que te haga los moldes de tu boca. Las funditas estas están bastante bien adaptadas al contorno de los dientes para evitar que el gel blanqueante pase a la encía y la dañe. Por eso es importante no poner gel en exceso, decir, ah, me voy a echar un montón de pasta de esta para que se me blanquee, va, no, porque entonces rebosa y aquello peor de lo que, peor el remedio que la enfermedad, como dicen, ¿no? Entonces, y siempre también es importante eso, ir al dentista antes de realizar el blanqueamiento. ¿Qué puede pasar? Las quemaduras. Que decimos que cuando se hace un blanqueamiento en casa, si no está controlado, puede ser que si el gel blanqueador tiene una concentración muy alta, si lo aplicamos mal, podemos quemarnos las encías, los labios también, o incluso el esmalte se puede abrasionar, ¿vale? Siempre hay que tener una supervisión de profesional para saber bien cómo hacerlo en casa. Bueno, el blanqueamiento dental tiene muchas ventajas, pues para empezar, no daña los dientes, a pesar de la leyenda urbana, el esmalte no se daña con un blanqueamiento bien hecho, con unos materiales adecuados, ¿vale? Además, no duele y es un procedimiento bastante sencillo, no duele, tú te vas a casa, comes, bebes, todo normal, perfecto. Y además, con la sonrisa más bonita. Cuando la sonrisa, aparte, rejuvenece el rostro, cuando con el tiempo los dientes se van amarilleando, con los años, entonces cuando hacemos blanqueamiento y la sonrisa luce más blanca, significa, o sea, da lugar, se rejuvenece el rostro y la cara, ¿vale? Y aparte también, pues obviamente cuando uno tiene una sonrisa más blanca, más bonita, sonríe más, aumenta la autoestima, que eso, o sea, mejora la autoestima. ¿Hasta para una entrevista de trabajo? Sí, claro, claro, claro. Bueno, yo no sé si a alguien le ha pasado de ver a una persona seria, bueno, hasta mañana mismo, me quedé mirando a un chico y digo, guau, chico más interesante la cara, tal, de repente, como que se rió y vi los dientes y dije, ya debe ser un poco interesante. Pero todos nos dimos cuenta con la mascarilla, todo el mundo era guapo con mascarilla. Es verdad. Es que la boca es un 80% de la cara y obviamente unos dientes amarillos no llaman la atención cuando alguien sonríe. Incluso aunque estén alineados y aunque estén bien, si tú sonríes y tienes los dientes como amarillos, oscuros, no llama la atención cuando tú sonríes y se ven unos dientes bonitos, claritos y se ve que están limpios, que la persona es como saludable, es una persona sana con esa sonrisa bonita. Sí, sí, es así. Entonces, todas estas ventajas que tiene el blanqueamiento también tienen alguna desventaja. No son importantes, pero es verdad que, por ejemplo, puede dar un poquito de sensibilidad los días posteriores. La sensibilidad puede ser en los dientes o también en las encías, pero normalmente desaparece a los pocos días y además no imposibilita tampoco una vida diaria normal, la rutina diaria, vamos. Y también, bueno, pues que no dura para siempre. O sea, blanqueamiento no es una cosa que te hagas una vez en la vida y ya está, ya se te quedan los dientes blancos forever. El blanqueamiento dura, luego hablaremos de la duración, pero va a depender, lo primero a lo primero, del cepillado cada uno. Por mucho blanqueamiento que tú te hagas, si no te cepillas bien, los dientes se van a manchar, se van a teñir. Y aparte, pues también va a depender de una serie de hábitos que tengamos y de alimentos que tengamos, o sea, el tipo de dieta y el tipo de hábitos y la higiene oral van a definir cuánto puede durarnos un blanqueamiento. Entonces, consejos, los consejos durante el blanqueamiento dental, traigo unos cuantos tips. Lo que decíamos antes, importante que antes del blanqueamiento uno vaya al dentista a realizarse un diagnóstico, asegurarnos que los tejidos están sanos y están preparados para poder aplicarle ciertos materiales, que los agentes blanqueantes, etcétera, ¿vale? Porque las encías están sanas, que se puede poner el protector de encías y que no va a tener ningún problema ni va a dar males mayores en realizarse algo tan sencillo como un blanqueamiento. Pero como no lo sabemos, a no ser que el dentista nos haga un diagnóstico y una revisión adecuada, pues siempre está bien hacerlo. Luego, la técnica va a ser diferente, como decíamos antes, si es en clínica o si es en casa. Pero lo importante, fundamental, tener la supervisión del profesional en el caso de que se lo haga uno en casa. Porque hay que tener en cuenta que el blanqueamiento, al fin y al cabo, va a llevar un cambio en los tejidos del diente. ¿Vale? Entonces esto tiene que estar previamente, bueno, diagnosticado. O sea, hay que tenerlo en cuenta y este cambio de los tejidos tiene que estar supervisado para que, lo que decíamos antes, para que no sea más dañino que, bueno, vamos. Y luego, es importante lo mismo que decíamos antes, tener ciertas consideraciones a la hora de comer o de beber ciertos alimentos, ciertas bebidas y ciertos hábitos van a teñir mucho más el diente de lo normal. Es importante llevar lo que nombramos una dieta blanca durante el tratamiento y un tiempo también posterior al tratamiento de blanqueamiento. ¿Qué es eso? Sí, porque si no, pues es que no vale de nada hacerte un blanqueamiento y que luego al día siguiente esté fumando porque, adiós blanqueamiento. Es como si tirara el dinero a la basura, básicamente. Entonces, todo esto es súper importante, ¿vale? El diagnóstico, tener en cuenta el tipo de técnica, la supervisión del profesional y los hábitos que va a tener uno. Antes les había dicho que íbamos a hablar de la duración del blanqueamiento. Lo mismo, la duración del blanqueamiento normalmente dura, depende de la persona, depende de mil factores, entre los seis meses y los dos años. Los dentistas recomiendan, para mantener ese color alcanzado con el blanqueamiento, el dentista recomienda realizarlo una vez al año, pero no se puede tampoco realizar procedimientos en menos tiempo de un año, ¿vale? Siempre es recomendable. En Estados Unidos se hace el blanqueamiento una vez al año como si se hicieran sus revisiones cada seis meses. En el dentista es regular, regular, así tienen esos dientes. Y todo esto, o sea, la duración del propio blanqueamiento va a depender, lo que decíamos, de los hábitos del paciente, de la higiene oral que tenga y de los alimentos. O sea, pues si fuma, pues si toma ciertas bebidas con vino tinto, refrescos con colorantes, pues si tomas muchos alimentos té o alimentos que tengan también colorantes. Entonces, cuanto más alargues la dieta blanca, mejores resultados va a tener el blanqueamiento y más te va a durar. Más cositas. Es verdad que después del blanqueamiento, con el tiempo, los dientes se van oscureciendo un poquito. Van como tendiendo a su tono normal, pero nunca llegan tampoco a cómo estaban anteriormente al blanqueamiento. ¿Vale? Entonces, hablamos de la dieta blanca. ¿Quieren saber lo que es? Quiero preguntar por la dieta blanca. Sí, porque me dejaste jarra con la dieta blanca. La mayoría de los folios son de la dieta blanca. En realidad es una cosa rapidísima. La dieta blanca, lo que decíamos, durante el tratamiento es fundamental que se lleve a cabo de una manera estricta. ¿Vale? Y después del blanqueamiento también se debería alargar un tiempo. Entonces, la dieta blanca se basa en comer alimentos predominantemente blancos o que tengan una tonalidad, unos tonos claros. ¿Vale? Entonces, los alimentos permitidos en la dieta blanca, o sea, pues por ejemplo, productos lácteos, queso, yogur natural, todos los yogures o preparados lácteos que tengan colorantes, mejor evitarlos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el arroz, que es blanco, es perfecto. Además, es una buena fuente de hidratos de carbono. Las carnes y los pescados también, los pescados por supuesto. Carnes blancas mejor, carnes rojas se pueden comer, pero mejor tender a carnes blancas tipo pollo, esas cosas, cerdo. Cerdo, pollo. Sí, el arroz, como decíamos antes, las patatas y los huevos, todo esto entra dentro del mismo pack, que son, pues tienen todos colorantes de tonalidades bajas, o sea, colores, perdón, de tonos bajos. Verdura y ensalada, prácticamente todo tipo, excepto espinaca, fatal, y las alcachofas también tienen bastante, pigmentos bastante fuertes, ¿vale? Luego también diremos algunas cuantas que hay que evitar, pero estas dos sí que no, de resto de verduras y ensalada, lechuga y todas esas cosas, está bien. El tomate también hay que evitarlo, pero luego decimos los prohibidos. Ahora estamos con los alimentos permitidos, la pasta también, garbanzos también, y algunas frutas, esto es como las verduras y las ensaladas, la mayoría de las frutas, pues pera, manzana, plátano, eso no hay problema, pero hay algunas que sí debemos evitar, ¿vale? Luego lo vamos a comentar. Y bueno, aceite de oliva, pues perfectamente, como siempre, sanísimo para todo, así que fantástico. En cuanto a las bebidas, agua, mayoritariamente agua, y bebidas que no tengan colorantes, o sea, pues yo qué sé, si vamos a beber alcohol, tender a las bebidas transparentes, y si vamos a tomar refrescos, pues tipo spray, esas bebidas que se ven claritas, que no tienen tanto colorante como otras, ¿vale? Y luego también daremos un par de tips. Estos son los alimentos permitidos, ¿vale? En la dieta blanca, todos los que sean blancos, predominantemente blancos, o con tonos de colores claros, o sea, colores y tonos claros. Y los alimentos prohibidos. Frutas, lo que decíamos antes, que la mayoría las podemos comer, hay que evitar los frutos rojos, es decir, todo lo que son cerezas, arándanos, frambuesas, fresas, todos los que tienen colores llamativos, fuera. Alimentos cítricos. Limón, naranja, pomelo, también evitarlo. Salsa, pues, ketchup, mostaza, la salsa de soja, es muy oscura, vinagre de Modena, todas esas cosas, intentar también evitarlas. Las especias, las especias, el curry, hay una que tiñe un montón, ahora no me viene a la cabeza. Bueno, el azafrán, el pimentón, todo eso, fuera. Pero hay la cúrcuma. La cúrcuma. La cúrcuma me vienen, les ponemos unas cadenetas elásticas a los pacientes, me vienen con las cadenetas amarillo fosforito. Y todo. ¿Como la cúrcuma? Con mi cúrcuma, madre mía. Y tú le dices, no, cúrcuma, no. Para el blanqueamiento, te mata, te lo mata el blanqueamiento. Después, dulces, pues, la regalí, el chocolate negro, las gominolas, esas de colores, todo eso, evitarlo, por favor. Lo que decíamos antes, prohibido, espinacas, alcachofa, el tomate que también dije, y, por ejemplo, la remolacha. Esa es otra que tiñe todo de una manera, imagínate tú ahí con los dientes medio rosados. Y todo lo que son alimentos con colorantes artificiales. Vale, todo lo que tú digas, colorín, fuera. Colorín, colorín, fuera. Y las bebidas que hay que evitar, empezamos. El café, el primero, café y té. Todos los infusiones, todo lo que es bebidas calientes con coloración, evitarlo lo máximo posible. El café, incluso, es la que más daña, la que más tiñe el esmalte. El vino tinto, también es malísimo. Todos hemos ido a cenar, hemos tomado vino tinto, y se nos ponen los dientes grises, que es horrible. Y a mi hermana siempre se lo digo, digo, quita, quita, se te ve toda la sonrisa oscura. Feísimo. Eburata contenta. Pero, no, pues siempre se lo digo, lo que hay. Claro, claro, claro. Como yo no tomo vino tinto, me salvo. Tú tomas blanco. No. Pero, pero luego les voy a dar un tip súper importante en esos momentos en los que, oye, a volumen le apetece, tomarse una copa de vino, o dos, o lo que sea, ¿no? Pues, luego les doy un tip importante. Entonces, prohibido café, infusiones, té, vino tinto, la cerveza, la cerveza sobre todo, de las variedades de cerveza oscura, cerveza, yo no entiendo cerveza, pero no sé si he escuchado cerveza negra o de esas cosas, lo mismo. Tienen tinciones, tienen pigmentos y tienen, incluso tienen ácido, que eso hace también que el esmalte se tiñe más, ¿vale? Afecta el esmalte para que sea como más, reciba mejor las tinciones. Luego, las bebidas gaseosas, los refrescos, la Coca-Cola, todo eso tiene una cantidad de colorantes artificiales increíbles. Y luego también zumos, helados, sorbetes, polos, todas estas cosas. Aparte de los colorantes, también tienen azúcares, que bueno, ya sabemos que obviamente el exceso de azúcares nunca viene bien. Y además, si tenemos un poquito de sensibilidad post-blanqueamiento, pues nos van a molestar bastante este tipo de alimentos con la temperatura que tienen. Así que nada, el cacao, o sea, bebidas de chocolate, también evitarlas. Y las bebidas energéticas, que también hay algunas azules, naranja, amarillo, fosforito, lo mismo, ¿vale? Evitar todo lo que sea colorín, lo mismo, que hemos dicho antes. Entonces, cuando... Estamos hablando de blanqueamientos dentales. Sí, todo esto, lo prohibido, lo permitido, la dieta blanca, que se tiene que llevar a cabo durante el tratamiento. ¿Y cuánto tiempo vamos a alargarla después del tratamiento? Pues unas dos o tres semanas, ¿vale? Una, dos. Bueno, ¿qué pasa? Que durante el blanqueamiento lo que se hace un poco es aumentar la porosidad del diente. Entonces, cuando terminamos el blanqueamiento, el diente está súper receptivo a ciertas tinciones, a ciertos alimentos. Entonces, la liamos más si tomamos estos alimentos prohibidos y estas bebidas prohibidas que acabamos de mencionar, porque como el poro del diente está más abierto, puede entrar mucho mejor las tinciones y los pigmentos de todos estos alimentos y bebidas, ¿vale? Entonces, intentar evitarlo por lo menos durante dos semanitas después del blanqueamiento. Tips, tips para cuando termine el blanqueamiento, para que éste tenga mejores resultados y para que nos dure más. Primero, la dieta blanca, lo que habíamos dicho. Evitar alimentos y bebidas con colorines. Tirar por alimentos con coloraciones de tonos claros o blancos. Y las bebidas transparentes en su mayoría. Fumar el tabaco es una de las cosas que más tiñe nuestros dientes y más afecta al esmalte. Intenta evitar, o por lo menos al mínimo, fumar lo mínimo durante dos o tres semanas después del blanqueamiento. Obviamente, durante el blanqueamiento, lo normal es la prohibición total del tabaco, pero como no se puede, pues intentar al mínimo, ¿vale? Beber mucha agua durante y tras el blanqueamiento, beber agua hace que cuando comes, pues que los restos de los alimentos no se queden trabados entre los dientes o no se queden por ahí encima, no se forme placa. Y entonces, pues, no se tiñan tanto, ¿vale? Entonces, ir bebiendo agua entre lo que comemos. Tips súper importante que les comenté antes de cuando uno sale, se toma un vino, se toma algo. Primero, o tomarlo con pajitas de manera que no llega a los dientes, se recomienda totalmente durante el blanqueamiento, se recomienda totalmente. Sí, 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 pero imagínate tomarte un vino con una cañita. ¡Uf! Podemos ponerlo de moda. Hay cosas trendy mucho peores. Es verdad, hay muchas trendy peores. Podría volverse muy clásico, beber vino con pajita. Total, total. Y sobre todo, esto es lo que yo recomiendo más todavía, más que la pajita, porque se ve, todavía no ha llegado a ese nivel de trendy o clásico. Entonces, beber agua con gas. Claro, claro. Mientras estamos tomando vino, agua con gas, el oxígeno del agua con gas, o sea, las burbujitas del agua con gas, hace que no se tiñan tanto los dientes, ¿vale? Entonces, beber un poquito de agua con gas entre los buchitos, los sorbos de vino, eso es buenísimo. Y bueno, ah, por lo visto, también durante, o sea, después del blanqueamiento, intentar evitar ir a la piscina. Por lo visto, el cloro de las piscinas también afecta al esmalte, ¿vale? También tiñe. Y lo último, que yo siempre soy pesada con lo mismo. Todo esto no va a valer de nada si nosotros no nos cepillamos bien los dientes. Y sobre todo, lo más importante, come, cepillarte justo después, para que no se quede ahí. A ver qué están diciendo. Un oyente, Miguel, dice, muchachos, esto es peor que un infarto. Total. Pero, ¡uh! Es que no se imaginan toda la tela que lleva en lo del tema del blanqueamiento. Sí, 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 sí. Pero sí, esto los médicos tienen un infarto. No bebas, no fumes, no comas carne roja. Parecido. Sí, 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 sí. Parecido. Otro dice, yo me quiero hacer un blanqueamiento. Un blanqueamiento, tal. Un blanqueamiento, pero con todo lo que acabo de escuchar, ¿quién me quita el vino? Vino blanco. Vino blanco y agua con gas, nada más. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Bueno. Otro me pregunta si se puede hacer blanqueamiento en padrón de ortodoxia. Sí, sí. Claro que sí, sí. Además, de hecho, tenía que comentarnos una cosa que se me quedó en el tintero. Muchas gracias al oyente por recordármelo. Los blanqueamientos, habíamos dicho, que se pueden hacer sesiones en la clínica dental y luego en casa. Pero los que mejor funcionan son los blanqueamientos combinados o mixtos, ¿vale? Que son los que tienen sesión en clínica y luego a casa. O sea, te llevas tú el gel blanqueante para, bueno, con una serie, para ponértelo en casa un tiempo, ¿vale? Todo esto, obviamente, bajo supervisión, pero son los que mejor funcionan. Y nosotros realizamos tanto el blanqueamiento combinado como uno que se realiza solo en clínica. Así que... Bueno, 11 y 14. Se nos ha ido el tiempo. ¿Algo más, doctora? Hay cosas, pero para el próximo día sí hablaremos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Y buen día. Igualmente, un besito, seguir así. Seguimos. Despierta Canaria. En Padrón Ortodoncia mejoramos la salud de tu boca y el aspecto de tu sonrisa con resultados que van más allá de lo que se alcanza a ver. Trabajamos con devoción y pasión para que tengas una sonrisa sana y bonita. Doctores Francisco, Ébora y Miriam Padrón. PadrónOrtodoncia.com Adiós. Patio. ¡Gracias!